Me voy a la tierra. No te olvides de mi yogur milquito. Mamá, ¿por qué el yogur milquito es tan rico? Ah, te voy a contar. Mira, milquito allá por el año 1986 era el único elaborado con cultivos legítimos de yogur. El único con leche pura, fresca y abundante fruta natural. Fíjate que cuando era bebé, mi cuerpecito rechazaba la leche. Un día mi mamá me dio yogur milquito y solucionó mi problema. Porque tiene calcio, fósforo y proteínas que ayudaron a mi crecimiento y desarrollo. Así como al buen funcionamiento de la barriguita. Después cuando estaba en el colegio conocí la fábrica de cañete. Y comprendí por qué es mi yogur preferido. Pasaron los años y cada vez había más razones para seguir consumiendo milquito. Me ayudó a cuidar la línea, a conquistar a tu papá. Porque milquito pone la piel bonita. Y ahora mamá. A ojos cerrados, milquito. El legítimo yogur milquito.